Hey que tal chicos, soy Steve Leroy Quaker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad Hey que tal chicos, muy buenas a todos, estamos aquí en Resident Evil 7 y vamos a darle duro Porque estoy así, pues porque si no, así no os veo y no se si se me ve Así que vamos a darle caña, a ver si nos cagamos tanto como en el episodio anterior Y conseguimos escapar un poco de la zona de la cena, 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 toma ya que rimas, que rimas cuantos swag Y a ver que nos depara este terrorífico juego y a ver el tercer episodio, a ver si lo podemos grabar día si día no, maybe, puede ser Y solo tengo ganas de que sea el domingo para poder ir a Madrid, Dios mi primera experiencia youtuber Que ganas tengo chicos, no os podéis hacer ni idea de las ganas que me hace Pero bueno, todo irá bien, espero, y solo pensarlo ya me tiemblan las piernas y... Ay, ya veremos que ocurre chicos, espero que me apoyéis pase lo que pase, porque si no... Ay, Dios mío El mundo es cuadrado, decían Espero no cagarme mucho, eh, en el episodio de hoy, porque las otras veces me he cagado encima Y no os podéis hacer una idea de lo que este juego hace, de lo que las putas gafas hacen que te metas dentro del juego Y es tremendamente terrorífico, aquí donde me veis soy un cagado y vamos a darlo todo Y ya no os茉 Kylie Hoy en el episodio de La Vida Vale, sigue siendo Igual de terrorífico Como me lo imaginaba Oh, ¿y esto? Aquí puedes guardar objetos Lo de la moneda antigua Tendría que mirar a ver qué La guardamos aquí Y la munición la quedamos nosotros Lo que viene siendo el mapa De la casa principal nos irá súper bien Y a ver, a ver Que tenemos fluido químico Y hierba, ¡pa tomarla! ¿Esto qué es? ¿Qué hora es? Vale Las cuatro y cinco y combinar Tenemos esto ¿Qué sería? Con fluido químico y hierba ¡Ándale! ¡Qué guay! Aquí tengo, voy a pasar mucha pena porque Es todo muy oscuro y no tengo pistola Ah, es verdad, porque estábamos encerrados Y veníamos de aquí abajo Y tenemos que ir a por la puerta A ver que no te para el episodio de hoy ¡Uepa! Ya me he estado dejando cosas ¿No se puede abrir? Aquí Una ganzúa Una ganzúa que no se irá bien para abrir puertas Uy, la casa ¡Su puta madre! ¿Dónde está el teléfono? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Hola? Vamos a ir a muerte, ¿eh? La abuela no está Pero el teléfono tampoco sé dónde está Nos deben estar buscando, ¿eh? ¿Dónde demonios está el teléfono? ¿En la otra punta? No me asustéis, ¿eh? Me cago en la leche ¿Viene de por aquí? Míralo Aquí dentro ¿Qué me dices? ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Cállate y escucha si quieres vivir! ¡Bueno! ¡Debes salir de esa casa! ¡Prueba por el salón principal! ¡Vale! ¡Oh! Si esa cosa en tu muñeca es un códec No lo pierdas Es importante Vale Gracias Vale, por la... Por la principal ¡Ah! Pero va a aparecer alguien, seguro ¿Esto de las puertas que se cierren solas? ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ir cagados Porque sí, ¿eh? Me tenéis que ver con los ojos Medio cerrados Porque... Porque estoy cagadísimo Lo de la foto no lo veo, no lo veo Y aquí... Ganzúa, nada No me asustéis, tío No me asustéis, por favor ¡No te cures, carahuevo! Por la principal ¿Será por...? ¡Ay, qué miedo, coño! Por aquí abajo, ¿no? ¿Será por la puerta? ¿Por...? Es demasiado real esto, eh ¡Ah! ¡Eh, oiga! La policía ¿Dónde? ¿Dónde me llamas? Eh Dime ¿De aquí? Eh, aquí ¿Dónde? Eh, oiga ¿Dónde? Eh, aquí Eh, oiga Que sí, pesado Aquí ¡Ay! ¡Un policía! ¡Ay, qué mal rollo! Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Te parece? ¿Es que está su casa? ¿Qué? Yo no, no ¡Qué guapo que eres! Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas No me entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? Estoy de problema Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Vale Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado ¿Y si me saca de aquí? Le contaré lo que sé Bien Eso está mejor Nos vemos en el garaje Aquí hablamos Venga, guapetón Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayúdame Vale Ayúdame ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quieres ser el héroe que me salvó la vida? Bien dicho ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Gracias Ahora vaya Al garaje Ya Vale Tranquilo, pero a ver Que te pego un puñetazo en la cara Qué bueno ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? A ver Uh Tenemos que ir a abrir una cosita Que Bueno, no Vamos a ir directos al garaje ¿Y esto? Olé Ya podemos ir rompiendo cositas Aunque esto Ahora podemos romper esto de la cinta Es verdad Olé Hostia, qué regal, ¿no? Hostia, qué guapo Mec Olé Oficial Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? Um Y usted Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Dios Está muy cerca, ¿eh? Hay por qué se cierra ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Oh! Dios 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 Madre mía El abuelo Me cago en la leche Que mom La pistola La pistola La pistola Mira La pistola Ahora sí La cara, cabrón Vamos Corre, corre Oh, no, 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 no Ah, ah ¡Ah! ¿Cómo puedes estar vivo aún? ¿Vamos? ¿Vamos? Corre, 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 corre ¿Cómo? Es súper alto ¡Ah! Hostia, qué susto Me ha dado Maldito loco Hoy son más reales Los disparos, ¿eh? Tengo tres balas Me cago en ti Que todos tus muertos Me cago en ti Y en todos tus muertos Me ha dicho Necesito munición Aquí, aquí, aquí Dedicamiento normal ¿Qué dices? Puto loco Maldito loco ¡Oh! ¿Qué dices? Maldito loco ¿Qué puedo hacer? ¡Bah! Dios mío ¿Pero qué puedo hacer? ¿Me estás contando Que tengo que aguantar A este tío De esta maldita manera? Mira Busca cosas que te puedan servir De ayuda en la pelea Bloquear el ataque Disparando a lo loco Lo conseguiré gastar Vale Vale Pues vamos Venga, vale Ya me he quedado claro Pero ¿De dónde? ¡Ey! Con esto Con esto Con esto seguro ¿De dónde aparece? ¡Respóndame ya! Es súper guapo Vale Vale Con esto Con esto Con esto segurísimo Pero, ¿eh? Madre mía El tío, ¿eh? No, no, no Uf ¡Qué hostiazo! Cuánto, tío Te pego un cuchillazo En la cara Vamos, vamos Me estás jodiendo vivo, ¿eh? ¡Bua! Vamos Madre mía ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos Vamos ¡Bua! ¡Vaya hostiazo! Que no lo soy Esto debe poder caer De alguna manera ¡Llaves del coche! ¿Ah? Vamos Vamos, entiéndelo ¡Hostia! Tenemos que poder abrirlo De alguna manera ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé cómo hacerlo esto No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Lo veo chunguísimo Esto, ¿eh? El loco del coche Del garaje De su abuelo Madre de Dios Es hermoso Madre mía Bien corto será este episodio Porque la telita Del tener que cargarnos a este tío Y no sabe ni cómo Algo tiene que ver Con lo de las motos Pero, ¿dónde llevan Lo de las motos? Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí A estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente No me creería Inténtelo ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Fuera! ¡Espera! Flipas A la mierda Voy a pegaros a nosotros Vamos Corre Tenemos que abrir el coche nosotros Vamos Con paciencia Venga ¡Venga! Vas a tener que esforzarte más ¿Vamos? ¿Ahora? Vamos 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 Bien Bien ¿Dónde está? Cabrón, me voy a asustar Me voy a asustar, me voy a asustar Porque no lo veo ¿Dónde está el tío? Me voy a asustar Tío, no Me cago Vamos, ahí, ahí, ahí No, 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 no Acabemos con esto tú y yo Vaya tío, Dios como mola Dios Hola Dios Sal, sal del coche Dios No está muerto ni queriendo Bueno, ahora me lo pensaría Míralo, el puto animal Vamos El tío es inmortal Dios ¿Qué? Un momento Se me han desenchufado los cascos Me cago en la leche Esto es normal Con los nervios Se me han desenchufado los cascos Ni medio normal es esto A ver Aquí, adelante Si aún no está muerto Ni de coña Pero es que no estará muerto ¿Y ahora qué? A ver Una escalera ¿Y esta? ¡Ay, Dios! ¿Qué? Si este tío todavía no está muerto Yo no sé qué decir Inmortales por un copón Anda Giramos No puedes quitar lo que viene siendo La parte de arriba Estatua de buey Esto va a servir para Ah, amigo Para la Para la puerta esa Seguro Y así salimos afuera Vale Perfecto Y una vez aquí ¿Qué hacemos? ¿Podemos abrir la puerta esa? Antes de nada Antes de nada Vamos a guardar la partida Y dejarlo por aquí Porque Estoy sudando como un animal Buah Chicos Vaya Vaya Maldita rayada Lo de la Mira que calor Que sudada que estoy cogiendo Chicos Vamos a dejarlo por aquí Aunque sea un episodio corto Pero Llevar las gafas Durante mucho tiempo Marea Un cojón Y hace Un malestar general Durante mucho tiempo Si son cortos Periodos de tiempo Está bien Pero llega un momento Que dices Buah Quiero parar Pero no pasa nada chicos Nos lo hemos pasado súper bien O al menos Yo no olvidéis De darle me gusta al vídeo Y Suscribirse Y compartirlo con vuestros amiguitos Así que nada Un placer haber estado hoy con vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Así que Hasta la próxima chicos